Hay algunos personajes de Genshin que no han salido aún en banner, es decir, que no son jugables aún. Hay personajes que son increíbles y que toda la comunidad quieren que salgan jugables. Pero ya sabéis cómo es Joyovers con Genshin, que literalmente el otro día jugué la misión de Arconte del Star Rail, es decir, la misión de Trazacaminos, esta última de la 2.1. Y aventurine, uno de los personajes mejores escritos de Honga y Star Rail, para recrear de la mejor forma posible su pasado, hicieron un modelo aparte de él pero en chiquito, es decir, de él cuando era pequeño, y en Genshin Impact, para recrear a Ruka de Bata, hicieron a una Najida exactamente igual, pero cambiándole el color. Sí, de ese nivel estamos hablando. Por lo tanto, este vídeo puede ser un tanto copio, pero también un tanto interesante. Pero para ello, tenemos que entrar en el juego para daros indicaciones visuales de todo lo que os voy a decir. Y, por cierto, ¿queréis comprar protogemas mucho más baratas? Entonces os traigo un método que os va a encantar. Y lo único que tenéis que hacer es ir al primer link de la descripción y ya entraréis en Eneva. La plataforma donde podréis recargar vuestras protogemas, compraros un pase de batalla y una bendición lunar. Y lo interesante es que por cada compra te van a dar un 10% de cashback, es decir, que te van a devolver el 10% de lo que has comprado. Por lo tanto, un pack de protogemas de 99€ te va a salir a 89€. Y lo mejor de todo es que Eneva está autorizado con Joyoverse, es decir, que trabajan juntos para traeros estas ventajas. Y es completamente seguro. Además, si haces la primera compra, puedes recibir el x2 en protogemas, tal y como ocurre en el juego. Es increíble. Esto va a estar por tiempo limitado, así que aprovecha cuanto puedas. Link en primera línea de la descripción. Darle duro. Bien, amigos, de los personajes de los que voy a hablar ahora mismo, hay algunos que os esperáis, si hay algunos que no os esperáis para nada y que no os acordáis de estos mismos. O para los nuevos jugadores no les ponéis cara o no sabéis quiénes son aún. Porque sí, voy a decir los típicos y los no típicos. Vamos a empezar por el primero de todos, el más típico y el que creo que todo el mundo quiere que se haga jugable. Y no, no es ese que estáis pensando, estamos hablando de Yecht. Yecht es un NPC de Sumeru, proveniente del desierto, y es nuestra acompañante durante las misiones de mundo principales de esta región, más bien del desierto. Incluso, voy a haceros algún que otro spoiler, tenemos cinemáticas del juego como esta, en la que una zona del desierto, un mausoleo, un templo, se va destruyendo y vemos morir al padre de Yecht. Es decir, que tiene cierto trasfondo el personaje, a pesar de ser un NPC. Y esto es muy interesante. Nos acompaña durante muchísimo tiempo a las misiones de mundo, y no solo eso, sino que el diseño del propio personaje mola muchísimo. Una minita bastante linda, que perfectamente podría ser un personaje jugable. Si Joyovers nos la hubiese colado como personaje jugable en un banner, no nos quejaríamos en lo absoluto, porque tiene un diseño merecedor de ser un personaje jugable. Y además, es bastante carismática, la verdad. Incluso más carismática que los tabibitos, porque el verdadero carisma de los personajes principales de Gainshin está en este bicho gordo de aquí, y muy adorable, te quiero, Paimon. Así que podemos decir que Yecht perfectamente puede convertirse en un personaje jugable en un futuro. Puede ser en otro ciclo Samsara, puede ser en un futuro y que Joyovers nos sorprenda. Bueno, realmente ya estoy harto de hacer copium todo el rato en todos los vídeos, así que lo dejaremos como una incógnita que realmente no sabemos si se podrá resolver. Pero hay indicios de que Joyovers ama bastante a Yecht como personaje. Uno de ellos es, por ejemplo, este tuit que estáis viendo en pantalla, publicado por la cuenta oficial de Gainshin Impact, felicitando el cumpleaños del personaje, de Yecht, siendo que no es un personaje jugable. Y además, viéndole un ojo por primera vez. Porque Yecht siempre ha tenido una venda en los ojos. Además de que los fans le tenemos muchísimo cariño al personaje. En el Joyo Fair del año pasado, que por cierto, dentro de una semanita y pico es el Joyo Fair de 2024, y estaremos aquí en directo reaccionándolo, no os lo perdáis. Pero bueno, para quien no lo sepa, Joyo Fair es un evento que se celebra anualmente, en el que los fans hacen animaciones y fanarts para Gainshin Impact, y es un concurso. Y en ese evento salen todas las mejores animaciones que han hecho los fans. Y en una de ellas, esta que estáis viendo en pantalla, sale Yecht destapándose la venda de los ojos, y viéndole los dos ojitos por primera vez, y esto pues se ha hecho canon debido a la imagen oficial de Joyovers en Twitter. Porque los ojos son exactamente iguales a los de la imagen oficial, y este fanart salió antes de esa imagen de Joyover. Y también tenemos por aquí un Drip Marketing hecho por un fan también, es un fanart, pero si esto fuese publicado en la cuenta de Joyovers de forma oficial, nadie nos daríamos cuenta de que esto lo ha hecho un fan. Así que Yecht podría ser una carta muy buena para Joyovers en un futuro, cuando volvamos a Sumeru, y cuando Dotore queme el Irminsul para hacer a Yecht un personaje jugable. Pero bueno, no me gusta el copio, así que lo dejamos ahí. Y luego, como otro personaje que podría llegar en un futuro, tenemos a su compañera. A la compañera de Yecht, que por cierto, creo que nos traiciona o algo así las misiones del mundo, ya ni me acuerdo, llamada Babel o Babel. ¿Qué madre de Dios, Babel? Sí, solamente diré que sí. Literalmente podría venir en un banner de Yecht, y Yecht podría ser la 5 estrellas, y Babel o Babel, la 4 estrellas. Para deciros al siguiente personaje, amigos, amigas, tenemos que irnos a Liyue. Y en concreto, tenemos que irnos al Valle Chenyu, y a esta zona de aquí. Ahora mismo estoy seguro de que ya sabréis en qué personaje estoy pensando, ¿verdad? Es un personaje muy interesante, que ha salido hace poquito un NPC, al que le he pillado bastante cariño, no os voy a mentir. Con el que hacemos esta misión de mundo, donde activamos este jade de aquí, este artefacto. Y este NPC es nada más y nada menos que Fujin. De hecho, es un adeptus, un adeptus muy antigua. Es un adeptus como Xianyun, literalmente. Además, Xianyun era una NPC, era un pájaro NPC. Además de ser un personaje importante de Liyue, obviamente, era un NPC antes. Y a día de hoy la tenemos en el juego, literalmente. ¿Quién lo pensaría que tendríamos a la preservadora de las nubes en el juego? En cambio, a Fujin ya nos la han presentado como el modelo humano, porque ya sabéis que en su forma de bestia es un pescao, literalmente, es un pez. En su forma de animal adeptus. Y Xianyun es un pájaro. Pero os imagináis en una, no sé, 7.5, tiro el dato a lo random, que puede llegar a salir este personaje, Fujin, como personaje jugable. Sí que es verdad que tiene más aspecto de NPC que de un personaje jugable, vaya. Pero estaría bastante guay, y estaría curioso, no os voy a mentir. Sería un buen personaje hidro, como el pescadito que es. Luego, amigos, tenemos a un personaje muy guay que yo me esquipé, por desgracia, porque en esas épocas estaba un poquito desconectado de todo. Y esto fue hace un año, en un evento de Inazuma, en un evento de Halloween de terror, cuando salió el Trotamundos. Es decir, cuando salió Scaramucci, su banner, este niño rata de aquí. Pues en esa actualización, en esa época, cuando salió ese evento de Halloween de Inazuma, ese evento vino con un personaje interesante. Un personaje llamado Chizuru. Aquí la estáis viendo en pantalla. Hay hasta una cinemática con ella. Aunque veo muy improbable que este personaje, que este NPC sea jugable, sería muy interesante verla, ¿verdad? Incluso los fans de Genshin le han pillado tanto cariño a este NPC, que le han hecho fanarts como este de aquí. Mirad esto, gente. Y esta es una NPC. Es Chizuru. Aunque su diseño no sea un diseño de un personaje 4 o 5 estrellas, se acercaría a uno de un personaje 4 estrellas. Yo creo que en un 50%. Así que no creo que sea un personaje jugable, pero quién sabe en un futuro si puede llegar a pasar algo. Copio. Luego, amigos, tenemos a otro personaje que nos presentan en Sumeru, en la nación del Dendro y de los Porros. Mi nación favorita. De hecho, creo que es de aquí el personaje. ¿Puede ser de la aldea Bimara? Y el personaje, amigos, amigas, es nada más y nada menos que rana. Es el personaje principal de las misiones de mundo de Sumeru, del bosque, del desierto, es Jex. Y esta misma, de hecho, se queda atrapada durante un tiempo, hasta que conseguimos hacer todas las misiones de los Aranaras, o bueno, las misiones principales de los Aranaras, y conseguimos rescatarla. Y de hecho, si no mal recuerdo, al final de estas misiones, se le otorga una visión Dendro, ¿verdad? Aquí creo que me estoy fumando un porro, no lo sé, no me acuerdo. Nahkida, dímelo. ¿Le has dado una visión Dendro a la rana? ¿Sí o no? Vale. Pero bueno, rana también sería muy interesante como un personaje jugable. Eso sí, no creo que tenga un diseño de un personaje 4 estrellas, ni mucho menos, porque es un NPC. Pero bueno, si la bufean para el futuro, y hacen un time skip, y hacen una rana jugable, pues oye, yo estaría contento. Aunque bueno, tampoco es nada del otro mundo. Y aquí ya, amigos, entramos en un terreno en el que nos salimos del copio. Y el primer personaje, amigos y amigas, es Gizong. Sí, la novia de Zhongli muerta. Obviamente no es la novia de forma canónica, pero bueno, todos la shipeamos con él. Gizong, aquella compañera de Xiangyun y Zhongli, aquella que murió hace muchos años en la Guerra de los Arcontes, y que casualmente se parece muchísimo a Sandrone, una de los 11 eraldos Fatui. Así que no sería nada descabellado que en el futuro la hicieran jugable tal y como han hecho a Xiangyun. Es decir, que todo el club de amigos de Zhongli, por así decirlo, los más importantes, se hagan jugables. Y que de alguna forma Gizong reviva o resucite, no sabemos cómo aún, y que finalmente se haga jugable. Yo esto sí que lo veo muy claro. Creo que todos los jugadores de Genshin lo vemos muy claro, que en un futuro va a pasar. Esto no es nada de copium. 100% creo que Gizong va a ser jugable en un futuro. No sabemos cuándo, pero estoy segurísimo de que va a ocurrir. Así que damos a Gizong como futuro personaje 100%. Y luego, amigos, tenemos a la Signora. Ya sabéis, la Fatui papeada, fallecida por la Raiden Shogun. Un personaje que mucha gente, yo incluido, queremos que vuelva. Aquí sí que hay un poquito de copium, no tanto, porque, oye, puede pasar que en un futuro la revivan de alguna forma, y que la hagan jugable. Literalmente, Joyoverse estaría perdiendo dinero si no hacen eso. Y ya sabéis que a las empresas les gusta mucho el dinero. Diría que de estas opciones que estoy comentando ahora mismo, que son las no copium, esta es la más copium, ¿vale? Porque, bueno, a fin de cuentas, si la señora no se ha hecho jugable en la época de Inazuma, cuando la Raiden la mató, porque, bueno, la mató y por eso no se hizo jugable, pues es muy improbable que en el futuro se haga, ¿no? Pero, hay opciones. Una de ellas es que resucite por la cara en Atlan o en alguna región, que no sabemos cómo lo hará. Y otra opción, es que en otro ciclo Samsara, cuando se acabe el capítulo de Teivac, porque ya sabéis que hay muchos ciclos Samsaras, Remuria, Kaenria, etcétera, después que renazca de nuevo la signora, porque eso pasa por cada ciclo Samsara, es decir, los personajes que mueren en el siguiente ciclo Samsara, renacen, así que estaría guay que Joyoverse metiese esa excusa para hacerla jugable, y creo que no tendríamos ninguna opción más. ¿Qué opináis vosotros? Así que, bueno, después de este porro que me acabo de fumar, eh... me voy. Adiós. ¡Aaah!